El vicepresidente de diputados señala que algunas autoridades chilenas desconocen el derecho internacional que habla de conciliación. Esto es referencia a las declaraciones del canciller chileno Heraldo Muñoz. El oficialista Víctor Borda lamentó las declaraciones del canciller chileno Heraldo Muñoz. La autoridad del vecino país expresó su rechazo a las declaraciones del presidente Evo Morales en la Asamblea General de Naciones Unidas el miércoles. Es incoherente muchas veces su postura y sin ningún fundamento jurídico legal. Procesos de carácter internacional, hasta procesos, cualquier tipo de procesos ordinarios pueden solucionarse a través de una conciliación. El presidente Morales pidió que Chile ponga fin al conflicto marítimo en referencia a la demanda que radica en la Corte Internacional de Justicia. Para la oposición, las declaraciones del canciller chileno develan afanes político-electorales en el vecino país. Creo que todos en Chile quieren aprovecharse del tema marítimo con Bolivia. Heraldo Muñoz calificó como una falta de respeto a la Corte Internacional de Justicia las declaraciones del presidente en la ONU. Gracias. Gracias.